Ese fue el primer tema que hicimos El orden del disco creo que lo conversamos en algún minuto Pero ese fue el tema, el primero Y nació De que una de las tareas que fueron Dadas en este minuto Tenían que ver con Hacer una melodía o hacer una progresión de acorde O tener una letra, cualquier cosa que fuera Parte de una canción Fue como el primer intento ya de grupo De proponer cosas, porque hasta antes de eso Creo que habíamos tocado uno o dos covers Que permitieron como afiatar Tomar las decisiones de quién iba a tomar Cada instrumento, qué sé yo Nos vimos instados un poco a salir de esa zona De confort y tratar de hacer Algo distinto Me inspiré de varias cosas, pero quería que fuera Como un tema de amor O de Que uno pierde a alguien Pero igual es difícil Seguir adelante Cuando uno no puede No puede hacer como el duelo De que ya no va a poder estar con una persona Nunca le echa mucho de menos Y toda esa etapa que es súper triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!